Aquí había una lancha, ¿no? ¡Vámonos! Cuidado, 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 que viene No te levantes No nos vende, no nos vende Pero tú puedes respirar ¡Sí! Vale, vale Vale, aprovecha ahora, vámonos ¡Levanta, levanta! ¡Conduce! ¡Conduce! ¡Abrón! ¡Para el canal, para el canal! ¿Por aquí, no? Sí, sí ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, el palo! ¡Hostia, no me cerró! ¡No, no, no! ¡Reflejo de tigre, eh! ¡Las ves venir! ¡Las veo! ¡Sube que te llevo! Cuidado que de aquí no disparaban ¿Era este? No, era el otro ¡Hostia, ya le vamos a dar a José para que venda! ¡Le compramos una moto! ¡Vamos al concesionario! ¡Vamos! ¡La pagas tú! ¡Sube que te llevo! No, pero solo la compro Si cuando llegas le tienes que decir ¡Sube que te llevo! ¡Claro! ¡Un saludo! ¡Sube! ¿Eres este canal? ¡Vaya misión, no! ¡Ha sido complicada, no! ¡Heavy, eh! ¡Heavy! No, misión Misión heavy ¡Heavy, eh! ¡Heavy! Bueno, hemos pasado la primera prueba de los squids ¡Sube que te llevo! ¡Sube que te llevo! Si se te acerca alguien y te dice ¡Sube que te llevo! Pues bueno, depende Depende de la situación, ¿no? ¿Tú vas? ¡Yo subo! ¿Tú subes? Si me dices ¡Sube que te llevo! ¿Y dónde te llevas? Claro, ¿dónde me llevas? No lo sé Claro, porque igual no quieres ir a ningún lado, ¿no? Da igual ¡Sube que te llevo! ¿Qué pasa vos, bro? Escúchame El... El Vito ese de Leone Carlos y Toni Ese está metiendo mucha mierda Ahora mismo Lo mataremos Vale Así me gusta Porque yo no lo maté ayer De milagro ¿El del gorrito blanco ese o quién? El repeinado para atrás El que parece que acaba de salir de la granja escuela Que le han metido un lametazo a una vaca Por favor, me está hablando ahora con gasolina Diciéndole Pero tú no tienes miedo de trabajar aquí Porque aquí es peligroso Porque aquí Porque aquí Porque aquí Porque aquí Ahora vamos a por él No te preocupes Eso es un come pollas Pero llámame a mí, por favor Llámame a mí, por favor Me gustaría estar presente Allá hice vosotros lo cagáis Pero yo quiero estar presente Vale, vamos a guardar esto inmediatamente en el almacén Estás subido, ¿no? Que te llevo Vale, vale Pollo loco Pollo, pollo loco Uy Dios ¿Sabe dónde sale Pollo loco? No lo conoces Sí Ah, histórico Sé de dónde sale Voy a ver si me veo ahora aquí En la esquina Eh, de la empre... ¿Qué hacen tanto de entrevistas? Esta puta mierda No puedo aparcar Pongo orden Yo te ayudo Entra a dejar eso Carlos Sí, voy, voy Muy importante Doscientas... Doscientas cuarenta serían Tú, está la prensa ahí fuera, tú ¿Dejamos la pipa también? Sí, sí, pero está la prensa dentro, ¿vale? Sí, sí, pero está la prensa dentro, ¿eh? Dentro del local Pues apuñalamos Es decir, cuando salgas... Apuñalamos con las caras Está la prensa, ¿eh? ¿Apuñalas o palo de golf? Y bate ¿Alguna fea pero guarda para venirse al de palas? ¿De palas cómo le muerde? Le he dicho que se quería meter dentro de esta... ¿Máscara y pulgadas? ¿Queréis disfrutar con los periodistas? Por favor Vamos todos los cuatro Entrada al de palas Entrada al de palas Entrada al de palas Rápido Entrada al... Entrada, entrada rápido Los dos solo Rápido Los dos solo, los dos solo Al almacén Al almacén de atrás Entra, entra, José Ya, pilla un bate de allí Acuérdate de cerrar Ahora cierra Pilla un bate Yo soy de cuchillos Pilla un palo de golf Salimos los cuatro Para reventar a los periodistas ¿Pero tenéis para taparos la cara? ¿O suda la polla? Yo me la voy a tapar Yo no quiero antecedentes Bueno, yo le digo que soy mi jefe y ya está Vale Pero pilla algo, señor Somos cuatro Recuerda quién es el jefe Carlos Gambino No tengo máscara El Carlos Correcto ¿Y si te das la vuelta al pelo? Eso, eso ¿Sabes? Eh, alterna pelo Alternar pelo Sí, sí ¿Sabes? Sí, alterna Alternalo Rápate, rápate Sea alternativo Sí, cámbiate el pelo Sea alternativo Sí, rápate Aquí te he rayado No puedo Sí, sí Cámbiate Sí, sí, en la mochila En la mochila Sí, sí Mira, 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 gasolino Espérate Mira, mira, si no me recuerdo Si te quitas la ropa Ah, vale Así no me recuerdo Pero es que ¿Cómo que no, hombre? Quítate la gafa Quítate la gafa Pero activa Es decir Rápate de rayado Ahí Nadie podría saber que eres tú Vamos Vamos Pero rápate de rayado Espérate Venga, vamos Venga Como un cambio de ciclo Rápate Sí Venga, se van a ir Cambiando eras Sí Lo de la cabeza Ya está Se van a ir, vámonos Se acabó Venga Pero sin preguntar Y sin hablar Y sin darnos entre nosotros Abre, abre Veo cosas No ¿Qué está pasando? Me estoy perdiendo cosas Creo Cierra Cierra, cierra Cierra Esto cierra Esto cierra Esto cierra Esto cierra Esto cierra Tener, pero no sé Si está en directo Socorro Carlos ¿Estás bien? Creo que no Socorro Aquí, caballo Caballo, aquí Caballo, aquí El de pronto del coche, caballo Ramoncín Llama a una ambulancia Ramoncín, corre Aquí, aquí Píllame para adentro ¿Cuál? Aquí, aquí, yo, yo A mí, a mí No, no, a mí, no ¡No! ¡No! Hijo de puta Hijo de puta Lo tenemos todo grabado Caballo Hijo de puta Caballo Lo tenemos todo grabado Caballo Que lo sepas Roba de la cámara Roba de la cámara Lo voy a soltar Roba de la cámara ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué pasa? Es en riguroso directo Cógele la cámara En riguroso directo Hijos de puta Toma directo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Venga Vámonos ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Disparan! ¡Disparan! Sí, sí, vámonos al otro lado Cogele Algo Lo que sea Arrubar un coche Lo que sea Se ha robado un coche Vámonos Que si están en directo Si están en directo Que no se vea o algo ¿Sabes? Pida un coche cualquiera Deja salir ahí Que se encarga Es el trabajador Me he cebao Lo siento Me he cebao Me has tirado todo el suelo ¿No? ¿Vos bien? Me he hecho el loco al salir Vosotros me dios con un bate ¿Eh? Yo no, yo tengo un coche Creo que fue gasolino Puto gasolino Yo me he puesto a navajear Me he quedado Joder ¿Y qué hemos salido En streaming Acuchillando gente Bueno, un caballo Un caballo Y un tío ¿Sabes? Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Y dos rapaos Hostia Dos radares Me han saltao Putada Ahora poneros un pelazo Bueno, a ver Yo pelazo no tengo Dios ¿Cuántas veces ha vivido esto? Dios ¿Cuántas veces ha vivido esto? A ver, a esta velocidad nunca ¿Cuántas veces ha vivido eso? A esta velocidad de mierda nunca ¡Aparta! Hostia Ya te quitaron la máscara Sí, sí Me la he quitado también Ya está ¡Oh! ¡Cajito! 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 ¡Corre, corre! ¡Aparta, aparta, aparta! ¡Aparta tú! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí, aquí Estoy lejos Ayuda en la asamblea Hola, buena ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Habla ahí! Sí Antonio, vámonos ¿Toni? Sí Vale, ¿estáis preparados para la siguiente o qué? Eh, bueno, sí Hemos tenido un atentado en el Kerule Pero todo bien Sí, estamos preparados Os tenemos que dar las pilulas y todo Vamos a quedar ¿Dónde estáis? Eh, estamos en el hospital Ah, bueno Pues vamos al Kerule, ¿vale? Venga, nos vemos ahí ¿Qué quieres? Te van a... Que te dé la vuelta Que te van a hacer una foto Pesci ¿Llegas? Me sube a la polla que me hagas la foto que quieras Tengo fans Sí Puerda Buenas Salía que flipas en el Kerule, ¿eh? Ya, me imagino ¿Qué dices? Muertos, ¿no? Han salido unos enmascarados Han apuñalado a la gente Estoy ayudándote a la gente Porque de verdad Salía que flipas Joder Salía que flipas Te dejo Manuel, ¿estás bien? Voy a tenerla, tío Manuel, Manuel, ven La ropa, amigos En el rol No se puede reconocer a alguien Por la ropa Si va con la cara tapada Eso es de primero de rol Pero vamos De primero Así que no os preocupéis por eso ¿Qué? Me coloqué, ¿no? ¿Estás bien? Si es que te has metido una pasty, tío La pasty de siempre Joder Está bien ya, ¿no? La fiesta en esta ciudad Sí, sí La fiesta en esta ciudad pega fuerte La fiesta en esta ciudad ¡Coso! ¡Coso! Hay que abrir el coche Cuando me sale el apóyame Toca los huevos, ¿eh? Pollo loco Fiesta en la espalda Es lo que tiene Vale Me ha dicho hi Que viene el que rule Porque nos va a dar Ya sabes Lo que te gusta Sí, José Tendremos que ponerte una motillo José, ahora vamos a ponerte una motillo Hoy empiezas a trabajar Vale, de puta madre Pollo loco Pollo, pollo loco Pollo, pollo loco Pollo, pollo loco Ala No, no gano parvadares, tío ¡Hostias! ¡Tendremos que ponerte una motillo! 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 ¡Pollo loco! ¡Pollo loco! ¡Pollo loco! ¡Lo pe! ¡Pollo loco! ¡Pollo, pollo loco! Trae 3 y a Kotopi con la música al cámara. ¡Pollo loco! ¡Pollo loco! ¡Pollo loco! ¡Pollo loco! ¡Pollo pollo loco! ¿Qué se ha metido ahora? ¿Escucháis la música? ¿Qué pasa? Buenas. No se llevaba mucho en Rusia. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Pasen, pasen! Tienes que apagar el coche. ¡Sube, que te llevo! Sí, pero tienes que quitar la música del coche. O… O no. Bueno, pasamos dentro. O no. Ah, ya no se escucha aquí. Sube. Sube.